¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Puedo! El chico de los dos 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 de los dos! Ok, bueno pues, ¿qué tal? Yo soy Rojaedef... Y estamos de vuelta en Tokyo School Live... Y... Estamos en el parque de diversiones este y... Después de una pelea y una comida... Vamos a ir a un... ¿Cómo se llama? ¿Casa embrujada? ¿Qué dicen? O una buena idea Esperen, esperen, esperen Olvidé que no traigo los lentes Muy bien O una buena idea He escuchado que La casa embrujada de Shijimai Shijimai Esta es Por esto Está enteramente en un estilo japonés ¿Qué? ¿Una casa embrujada? ¿Cuál es el problema, Karin? Ninguno, solo ¿No quieres ver algo más? ¿Como el Triángulo Monta y Koster? Montaña rusa, creo que es esto O algo Ya nos subimos a eso ¿Verdad? Fue Eh, no Estuvo Muy divertido Entonces, entonces Karin ¿Podría ser Que te asustan los fantasmas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué eres? ¿Un idiota? ¿Eres un idiota? No estoy asustada No estoy asustada de los fantasmas Ni un poco No Se va a vengar Esto significa Ahora es mi oportunidad Ahora es mi oportunidad Para poner mi plan Para poner mi plan En acción ¿Qué es lo que se ha hecho? Oh hombre Supongo que no tenemos elección De verdad quería ver la casa embrujada Pero Karin está asustada Entonces Entonces es así Te lo dije Te lo dije No estoy asustada En That kind of stuff Ese tipo de cosas Que no están basadas En la realidad No No hay razón Para estar asustado de ello Oh de verdad Si de verdad Piensas eso Entonces Preocúpate de hacerlo Interesante Creo Que interesante Si gritas Aunque sea una vez En la casa embrujada Pierdes Si no lo haces Yo pierdo El ganador Puede Preguntarle Puede pedirle Al perdedor Que haga cualquier cosa En Shurting En Ahora Sé lo que es Shur y Ting Significan Pero Juntos no Shurting Ah Cosa segura Bueno Eh Tráelo a él Tráelo Te voy a I will have you in tears Te voy a tener Te voy a tener En lágrimas Ok Y ya fue la que susto Que dice Caminamos en un Pitch Que es pitch A ver A ver Terreno de juego Caminamos en un terreno oscuro Iri Música Música Iri Está sonando Que es Iri No me digas que es un género Ah Música misteriosa Ya Una Una diminuta luz Ilumina El Pasillo Y Y Casi que puedo sentir Algo Ahí ¿Cómo? Ellos de verdad Saben Como Poner el ambiente Es muy asustadizo Es muy Es Tenebroso La manera Seems like something La manera en que Se parece que hay algo ahí Creo Ahora a ver Déjame leerlo bien Wait Seems like something Sir Es muy tenebroso La manera en que parece Que algo está ahí Pero No hay nada No La vas a traumar La vas a traumar Pali ¿Qué es pali? Ahora a ver Por el hecho Que tengo mi celular Aquí cargado Pali Pálida ¿Sí? La cara de Karin Se ha puesto Pálida Pues sí Remain Sí salió Pero se mantiene En silencio En silencio En puesto de Bueno Para no hacer ruido Ella está Ella está tratando De no decir Nada En absoluto Un alto grito Viene de algún lugar Viene de algún lugar En el edificio Karin se cuelga De mi brazo Ahora Aquí está Aquí está el brazo Del protagonista ¿Qué era soft? ¿Sof era suave? ¿Sof? Sí, suave Suave y cálido No No, 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 no Basta de eso Eso no es bueno Voy a hacer que Karin Grite de alguna manera Oye Karin ¿Has escuchado esta historia? ¿Qué es? Dicen Dicen que Mucho tiempo atrás En la futura En la futura Locación De Shijimai El parque Shijimai Hubo un Gran Incendio Y mucha gente Se quemó Hasta morir Aquí ¿Un gran incendio? ¿El terremoto De canto De 1923? ¿Tú No puedes Engañarme? ¿Cómo sabías Algo Como eso? Lo he buscado En mi pedia Ayer Es solo Una coincidencia Pero Esta Es embrujada Fue construida Just ¿Dónde? ¿Justo dónde? En ese momento Por coincidencia De verdad Solo por coincidencia No entendí nada Sé que algo Coño En un momento Cuando dijo Eso Perfectly I need Spring Un panel De resortes Panel Box Out Si preguntan Si preguntan Eso No sé Por Springtrap No he leído La traducción Todavía Of the Sail Of the Sail Sail And A Ghost Spider Ghost Toll Feel Fly Fly Un panel de resorte perfectamente sincronizado salta del techo Y una cabra sale volando Enfrente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una cabra? A ver, ¿lo es que está bien? Sí, está todo bien Y una cabra sale volando Justo enfrente de nuestros ojos Perdió Karin se sujeta a mí fuertemente Wow, espera Esto se siente muy suave Especialmente cerca de su Pecho No, 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 Karin Me rindo Karin grita Los gritos de Karin Se vuelven más fuertes Mientras más sorprendida está Ella chilla muy fuerte Creo que va a romper mis huesos Y busqué por la salida Por el Por las He buscado la salida Para escapar de este infierno Ok Aprovecho y tú más Tú mentiroso ¿Qué es flutter? ¿Qué es flutter? ¿Qué es flutter? ¿Qué lo descubrió? ¿O? A ver Flutter ¿Más plano? ¿Más plano? A ver A ver Ah, tú me la hagas Ok Tú me la hagas Realmente disfrutaste de esto Siempre quise decir eso Bueno Supongo que es así Una mujer no va atrás Ante sus palabras Entonces ¿Qué es lo que quieres crear? Uno Esto es Esto es lo que estaba esperando Para I'm gonna have you wear the sweet lolita Voy a hacer que te vistas Del vestido de sweet lolita Que compraste en Harajuku Por el resto del día ¿Ah? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay ese vestido? ¿No hay ese vestido? ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿tú? ¿Qué? No ¿Qué tipo de 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 sin sentido idiota estás diciendo? Además No tengo ese vestido justo ahí Justo conmigo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Le pedí a Oi que lo trajera Ahora que pienso ese vestido no es muy grande O sea O sea Bueno, bueno Mejor Mejor no yo nada porque Es que ese vestido creo que es muy grande, ¿no? O sea, se notaría si lo trajera ¿Qué estás haciendo? Eh, osmeando En el En el cuarto de alguien más sin su permiso Imposible Esto es una invasión a mi privacidad Karin-chan Eso es Al menos Lo siento Lo siento Karin-chan Tú deberías Al menos Hacer tu propia Lavandería Antes de que Puedas decir eso 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 es Bueno Entonces De ningún De todas formas Ponte el Traje Karin Vamos, vamos No entendí Lo voy a usar Honestamente No entendí No entendí No entendí Lo voy a usar No entendí No entendí ¿Qué es lo que estás pensando? Karin toma La Bolsa con el vestido En él Y se va directo Al cuarto de cambio Gruñendo todo el camino ¿Qué estoy pensando? Es obvio Simplemente Simplemente Quiero ver a Karin vistiéndose No Siendo Linda Otra vez Ok Bien No me parece un poquito grande eso para Ocultarlo Ocult Ocultarlo en una bolsa Pero bueno No sé Wow Karin Karin Tan linda A ver A ver A ver Tengo una idea diferente de lo que significa Lovely Yulu Very Lovely Lee Perdón Ah ya Te ves muy encantadora Porque tú Voy a recordar esto ¿Qué dice? Un poco de música Playful Música alegre Pasa por mis oidos Miré Y Usapi-chan Está danzando En Surrounded Mientras está en la multitud con los niños Muy bien Tomé un Profundo respiro Oigan niños y niñas Hoy tenemos un Invitado especial Hoy tenemos un Invitado especial Para ustedes Ella va a danzar Con Usapi-chan No Eso es muy cruel No Eso es muy cruel Eh ¿Qué estás ¿Qué estás diciendo? Ahora 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 Puse a Karin enfrente de Usapi-chan El conejo El conejo Inclina su cabeza Y mira a Karin Los niños se paran con ella Creo A ver, a ver Voy a buscar esto rápido A ver, no Aquí Es Terse Allá Los niños la miran fijamente a ella Sus ojos Lleno de preguntas Karin mira sobre el grupo de niños El conejo aquí estará flipándose ¿Qué ha pasado? Nadie me ha dicho de esto Jajaja 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 Ella toma un respiro profundo Así es mental y perfecto Mientras ella se prepara mentalmente para esto Jajaja 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 Oigan niños y niñas Miren A Usapi-chan Y Miss Karin Ay 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 Miren el lindo baile de Usapi y Karin Mientras dice eso Ella se No Se mantiene No no Vale Es Stars Ah inicia inicia Cierto Ella inicia a tocar algo de Música No no Música No no A ver Música Usapi-chan Mueve su cuerpo con ella Creo Ahora los ojos de los niños están llenos de maravilla Medicaid Maravilla Música Esta es la canción del del opening ese se siente raro escucharlo así bueno esto es diferente del sharp pero cuando el arco me ha salido algo aquí de cuando el arco esto es diferente del afilado genial el baile en los conciertos ella está combinando los movimientos lindos de usapi chan su baile es muy lindo solo mirando solo mirando tu corazón se acelera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los niños están absortos en mirar a el baile de Karim. ¿Qué es Mesmerized? Mesmerized. Las niñas miran hipnotizadas como si estuviesen viendo a una princesa real. Otra vez se lo pillan. ¡Moe, moe, moya, moya, va! ¡Coy no hachimari te coto! ¡Daitai, aadete, yoshi! ¡Moe, tera, piu! ¡Señorita Karim! Ahora, a ver, queda Grinch. Lo había buscado en el... antes, pero... Ya. Karim sonríe con... Pleasure. Era Pleasure también. Pleasure. Ah, ya. Karim sonríe con placer a la... a los niños. A las lágrimas felices de los niños, ok. Sí. Karim de verdad es una chica genial que no dejará a nadie decirle qué hacer. Pero ella también es linda y más... Charmig. ¿Qué es Charmig? ¿Calida o no? No, Charmig no. Ah, encantadora. Pero ella también es linda y más encantadora que nadie más. ¿Qué es Charmig? ¿Qué es Charmig? De verdad lo... De verdad lo aseguro eso. No. Yo aseguro fuertemente eso. Listo. Eh, terminamos el capítulo. Ahoy, ¿cómo te atreves? Lo siento. ¿Por qué...? demonios les hiciste caso y trajiste el vestido ni siquiera sabía ni siquiera sabía que era tu vestido nunca te he visto vestir algo así antes son frifl y fluffy amperico era muy lindo básicamente no no lo es bueno sí karim tú te veías muy linda en el ok sí y te queda muy bien o de verdad si tu canción y baile eran muy lindos casi no casi me da un dolor de muelas de lo dulce los niños se veían muy fascinados por supuesto me veo bien en todo sí sí me gusta tu ahora a ver me olvido que era stage este escenario me gusta tu tus rocas geniales del escenario pero este lindo vestido es incluso mejor de verdad si tú eres muy atractiva no soy muy alta para eso piensas eso sí supongo ahora ahora dices yo esta madre esto es solo no 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 es solo un una preocupación por opiniones no es así bueno sí verdad lo siento ¿por qué te disculpas? gracias por el cumplido estoy muy agradecido de escucharlo bien ¿es tan rápido? ¿y ahora qué es? a ver en el anime que toma lugar en el verano siempre hay este extraño buzzing noise siempre me pregunté que que era el problema con eso a ver ¿qué es? buzzing zumbido ¿cuál zumbido? ahora que estoy en Japón al fin lo entiendo ese es un sueño de una de unas cicadas es agosto y el verano se está poniendo más y más intenso el sonido de las cicadas en el templo es muy fuerte cada día dicen dicen que esos tonos de cicadas dicen que esos tonos de cicadas no dicen que hay un montón de cicadas como estas todo el verano en Japón si tuviese que lidiar con ellas todo el año creo que me volvería loco es lo que pensé al inicio ahora estoy muy acostumbrado a ello de hecho he llegado a disfrutarlo es el alma es el alma del Wabi Sabi en el ruin o dormitorio creo que esto significa dormitorio ¿no? en el dormitorio en el que nos estamos quedando todo el año por estos por estos tiempos mantienen un festival de verano o o matsuri y hoy hoy es el día del matsuri hola hay no me he pasado ¿no? hay estoy agradecido que que finalmente he llegado a conocer conocer Pris Siracawa a ver que es Pris Pris que al final he conocido al sacerdote Siracawa ok ¿cómo? ¿acitunas? nunca me han gustado las acitunas estaba preocupado eh go home before I go to Guji estaba preocupado de que fuese a irme a casa antes de que llegase a verlo aunque sea una vez él siempre está a ver Drif Think este no es a la deriva ok él siempre está de la deriva por todo el lugar entonces él perdón él está muy difícilmente en el templo debe ser porque es un sacerdote guerrero viajando viajando por Japón y peleando con malos demonios en nombre de la justicia que estás diciendo también no hay tal cosa como los demonios ni una cosa podría ser esto una referencia a demon slayer no lo sé hay un manga como eso no es así si hubo un manga como eso bueno entonces voy a ir a ayudar como 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 que es re 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 t re tengo que ir a ensayar pronto Karin-san, da lo mejor de ti en el Mikomagi. Y Sakura, incluso si es un trabajo fácil, no te presiones a ti misma, no, no. No te presiones a ti misma en el contrabajo duro en la tienda. Hay algo para mi para ayudar también? No somos más que asistentes, bueno, excepto por Karin-san, que está haciendo la ceremonia en Mikomagi. Tú puedes simplemente disfrutar del Matsuri. Mira las luces, mira los fuegos, fuegos artificiales y ten diversión. Ok. Todo el mundo se despide o mueve sus manos mientras van por caminos separados para hacer sus diferentes trabajos. El verano Matsuri es más grande que el que era para Tanabata. Desde que este es un evento sostenido por el dormitorio Tomoe. Sí, las tres de ellas ayudan cada año como un gracias, como un gracias, me están saliendo gallos, como un gracias por ser capaces de quedarse ahí. Ahoy está patrullando los lugares esta noche y parece que Sakura está vendiendo Omikui. Ah, estas cositas de la fortuna, no? En la... ¿No era dormitorio? Ah, santuario. ¿Y por qué le dije dormitorio? Bueno, no importa. Me parece que decía dormitorio. En la tienda del santuario. Karin va a hacer un baile ceremonial llamado Mikomagi. Parece que hay un... no. Parece que no hay mucho trabajo que hacer para un estudiante de intercambio como yo. Como yo. ¿Usted tiene intercambio esto? Bueno, bueno. El... El... ¿Templevera, no? No, el santuario. El santuario... no. Las gradas del santuario están llenas con un montón de gente. Las filas para hacer... no, las filas para los puestos de comida estos. Están alineadas por... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hola? Creo que está corriendo la conexión... A ver... Uy... ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Perdón. Eh, termina eso ya. Las líneas de... Comida, no, las filas para la comida, puestos de comida, están alineadas por linternas de papel. Ahora a ver. O lo dejo aquí y busco la otra opción después, porque hay mucho que no entiendo aquí. Igual esto se ve feo, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, adiós.